Bienvenidas, vamos a contar que Alen es el personaje más divertido de los penerites que nos tiene una sorpresa. ¿Qué hay ahorita? Ven, 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 ven. Ven, 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 a ver, ¿qué hay? ¡Ohhh! ¡Oy, qué lindo! ¡Oy! Y ese libro es donde los penerites ya no los están. ¿Está gustando? ¿Está genial? No, a ver, a mí me gusta más ver qué es lo que es el celular. ¡Ah, no! ¡Qué fome! ¿Qué más te ha tenido así? ¡Ay, pero qué fome! ¿A mí me ha gustado el celular, me he echado el medio de la vista? ¡No, tardó un buen día! ¿Qué es el libro? ¡Mmm, joder! ¿A mí me gusta los libros o me gusta los libros del celular? ¡Libros! ¡Aquí no son los alboros! ¡Cierto! ¡Con resumen! ¡Ay, qué son! Pero los libros juntan polvo. ¡No! No, nada que ver. Los libros es lo más entretenido de leer ahí con la familia. ¿En serio? ¡Sí! Bueno, sí. Uno va aprendiendo las letras, va viendo las imágenes. Son fabulosos. O sea que si uno está muy aburrido, se desaburre con un libro. Por supuesto. Sí, claro que sí. ¿Y si cantamos una canción de los dos? ¡Ya! ¡Vamos por la bolsa! ¡Vamos por la bolsa! ¡Vamos por la bolsa! ¡Vamos por la bolsa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!